La materia de construcciones 2D es un espacio académico integrado a la currícula de la tecnología de grado, centrado en torno a la relación entre la tipología en altura y la técnica específica de la materialidad, o que la materializa, y que no es una superposición numérica de plantas y paquetes de usos en edificios en altura. De la misma forma que las cátedras de arquitectura 3 elaboran sus ensayos y diseños a partir de una de las tipologías, quizás la tipología de la modernidad contemporánea, como los edificios en altura, tanto para la habitación como para las actividades terciarias, sanitarias, administrativas, de oficina, etc. Construcciones 2D asume dicha característica tipológica como campo integrado al diseño, desde la materialidad específica que se resume en unas características propias, la física del calor y las respuestas apropiadas en envolventes a gran altura, envolventes pesadas y su relación unívoca o muy importante con la estructura fundamentalmente independiente, si bien no siempre es independiente, materiales y sistemas constructivos evolucionados para diversas escalas tipológicas, envolventes livianas, su relación con la estructura y la estanquidad entre plantas, sistemas de envolventes verticales y horizontales internas en multicapa o internas y multicapa, estructuras especiales de soporte y diseño de envolventes en subsuelo, que es uno de los aspectos tal vez más característicos de este tipo de arquitecturas. Estos contenidos se aplican durante el año académico articulados a un plan de avance de acuerdo a complejidad y oportunidad, y al mismo tiempo estableciendo horizontalidades programáticas y prácticas con arquitectura 3 fundamentalmente, en un intento por fomentar la síntesis como una herramienta idónea del diseño arquitectónico. ¡Gracias! ¡Gracias!